Bueno, vámonos inmediatamente a nuestra sección de libro, Emanuel, ya está listo y preparado con nosotros, ya platicaste con acá, con Salvador, se trata de este libro, estábamos hablando de morres y eso, no, no, estamos hablando del libro, la verdad, mira que bonito, 900 que? 99, en especial, este es un libro 100% tapatío, desde el editorial hasta el escritor, me gusta mucho porque esta novela es una novela policiaca ambientada aquí en Guadalajara, la historia inicia cuando un escritor cae desde un edificio de lo más alto de Puerta de Hierro. ¿En serio? Sí, claro, es un escritor que viene aquí a la ciudad y no radica aquí, pero cae desde un edificio y es entonces cuando empieza la investigación, se van añadiendo además de esto otros asesinatos de varios escritores, el agente investigador Nepomuceno Castilla, que es el personaje principal, no cree que se trate de un suicidio, a como todos lo piensan, él cree que hay algo más allá, sin embargo en la escena del crimen hay algo que no cuadra, está un 999 pintado en la pared y también hay un libro tirado, entonces él se pone a investigar, a hacer entrevistas con otros escritores y tiene la presión también de su jefe de más arriba que le dice que en 5 días quiere que esté todo resuelto, sin embargo que es un caso que para él mínimo serían 3 meses, entonces es una historia que en lo particular me parece muy sistemática, porque el escritor aparte también es editor de la misma editorial, entonces se nota mucho esa habilidad que él tiene, me gusta porque también dentro de la historia mete personajes o pues sí, personas que en verdad existen, tanto de Guadalajara, incluso él mismo se mete dentro de la historia, esto yo lo he llegado a ver en otras novelas policiacas, por ejemplo del sueco Jenny Mankill, y es algo muy simpático, porque a pesar de que es un tema bastante negro, eso le da un aire de realidad, de simpatía, como dicen por ahí, un humor negro, ¿no? también, entonces se vienen todas estas investigaciones, aparte es un libro bastante... era lo que te iba a decir, está bien delgadito, ya no me dio flojera, claro, no, no te da flojera, porque todo termina el capítulo y te da el interés por seguir al siguiente, entonces no lo puedes dejar, no lo puedes dejar, ¿en cuánto tiempo lo terminas? ¿en mediodía? ¿unas cuantas horas? En unas cuantas horas, exacto, te lo llevas en tus vacaciones, en un día, para que no te sientas estresado, menciona también otros edificios o también colonias como Las Fuentes, es muy realista porque el ambiente que se vive en la fiscalía, que también lo menciona aquí, Instituto de Ciencias Forenses, se ve muy reflejado, entonces esto nos hace ver que el autor hizo una investigación bastante bien, en forma, para este gran libro, ¿verdad? Que ya de pronto no se da tanto, qué padre ver que todavía hay gente que se da el tiempo de investigar, que se da el tiempo para poder hablar de algo con un conocimiento de la causa, sobre todo. Claro que sí, entonces es muy recomendable esta novela, la pueden, pues aquí en Guadalajara, en bastantes puntos, la pueden adquirir, ¿verdad? Así es, 999 de Cástulo Aceves, un libro que no se puede perder, si le gusta, ahora sí que la investigación, la cosa policiaca, lo detectivesco, yo soy amante de eso, la verdad, ¿eh? Claro que sí, lo tengo que leer. Muy buena recomendación. Lo tienes que leer, ¿dónde te seguimos, muñeco? Tengo mi página de Facebook, Letra Escarlata Blog, o también mi canal de YouTube, Letra Escarlata. Excelente. Emanuel González con nosotros, siempre con buenos, buenos libros, buenos consejos y mucha sabiduría. Muy buenos, para que te pregunten los jóvenes. Claro que sí, la recomendación, es exacto. ¿No? Claro que sí. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Que te vaya muy bien, felicidades, nos vemos la próxima semana, un aplauso. Gracias.